Novena a la Divina Misericordia, día 5. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Deseñó a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí deberá juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial de mi misericordia, para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda aquella gracia que necesiten en las penalidades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo de almas diferentes y las sumergirás en el océano de mi misericordia, y yo conduciré todas esas almas a la mansión de mi Padre. Todos los días implorarás a mi Padre gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga pasión. Por las almas de nuestros hermanos separados Hoy, tráeme a las almas de nuestros hermanos separados y sumérgelas en la inmensidad de mi misericordia. Ellas durante las angustias de mi pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. A medida que se reincorporan a ella, mis heridas cicatrizan y de esta forma sirven de bálsamo a mi pasión. Misericordiosísimo Jesús, que eres la bondad misma, no niegues la luz a aquellos que te buscan. Recibe en el seno de tu corazón desbordante de piedad a las almas de nuestros hermanos separados. Encamínalas con la ayuda de tu luz hacia la unidad de la iglesia y no las dejes marchar de la morada de tu muy compasivo corazón, que es todo amor. Haz que también ellas lleguen a glorificar la generosidad de tu misericordia. También ellas están acogidas en el corazón misericordioso de Jesús. No mires sus errores, sino el amor de tu hijo y los dolores que para su provecho sufrió y aceptó por ellos durante su pasión. Y haz que también ellas glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en preparación de todos los pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Letanía a la Misericordia Divina Misericordia Divina, que brotas del seno del Padre, yo confío en ti. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, yo confío en ti. Misericordia Divina, misterio incomprensible, yo confío en ti. Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, yo confío en ti. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, yo confío en ti. Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad, yo confío en ti. Misericordia Divina, más sublime que los cielos, yo confío en ti. Misericordia Divina, manantial de milagros y maravillas, yo confío en ti. Misericordia Divina, que abarcas todo el universo, yo confío en ti. Misericordia Divina, que bajaste al mundo en la persona del Verbo Encarnado, yo confío en ti. Misericordia Divina, que emanaste de la herida abierta en el corazón de Jesús, yo confío en ti. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús, por nosotros y especialmente por los pecadores, yo confío en ti. Misericordia Divina, insondable en la institución de la Sagrada Eucaristía, yo confío en ti. Misericordia Divina, que fundaste la Santa Iglesia, yo confío en ti. Misericordia Divina, presente en el sacramento del Santo Bautismo, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos justificas por los méritos de Jesucristo, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos acompañas a lo largo de toda la vida, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos otorgas la vida inmortal, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos proteges del fuego del infierno, yo confío en ti. Misericordia Divina, por quien se convierten los pecadores empedernidos, yo confío en ti. Misericordia Divina, asombro de los ángeles e incomprensible para los santos, yo confío en ti. Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios, yo confío en ti. Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria, yo confío en ti. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y gozo, yo confío en ti. Misericordia Divina, que de la nada nos diste la existencia, yo confío en ti. Misericordia Divina, que abarcas todas las obras de tus manos, yo confío en ti. Misericordia Divina, que presides toda la obra de Dios, yo confío en ti. Misericordia Divina, en la que todos estamos inmersos, yo confío en ti. Misericordia Divina, dulce consuelo de los corazones angustiados, yo confío en ti. Misericordia Divina, esperanza única de las almas desesperadas, yo confío en ti. Misericordia Divina, remanso de corazones y paz ante el temor, yo confío en ti. Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas, yo confío en ti. Misericordia Divina, que infundes confianza cuando perdemos la esperanza, yo confío en ti. Oh eterno Dios, en quien la misericordia es infinita y el manantial de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con absoluta confianza, nos sometamos a tu santa voluntad que es todo amor y misericordia. Oh incomprensible e impenetrable misericordia de Dios, ¿quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios Todopoderoso, tú eres la dulce esperanza del pecador. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a la Divina Misericordia, día 5